Hola chicos, estamos con un nuevo video de Minecraft Estamos en Surval, el episodio número 2 Que hemos muerto un montón de veces y no tengo comida Ah, acá hay un cerco Eh, ¿otro cofre? A ver ¿Otro cofre? Cofre, 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 comillas Bien, vamos a dejar, eh, eh, dejamos esto ¿Otro cofre? Muy bien, muy bien Eh, tiramos este arco Vamos a llevarnos, eh, no, el pic, no, ¿qué estoy llevando? Esto no Eh, esto tampoco Eh, ¿dónde va el cerdo? Ay, se me escapó el cerdo ahora Bueno, no importa Eh, ah, acá está, acá está Perdón Vamos, vamos Ahí está Ahí está, ahora colacha, colacha Muy bien, muerto Otro cerdo más Uh, ahí está Muy bien, tenemos cuatro de carne Ahora vamos a ver lo que hay en la aldea Que vi una aldea allá Vamos a poner, vamos a poner esto Muy bien Comida, comida Está, muy bien Otro cerdo más Vamos a ver que todo el cerdo Uf, necesito una espada también Una espada nueva A ver, vamos a gastar la espada Y otro cerdo más ¡Bum! Está, lo matamos Una madera, madera, madera Muy bien Hay más cerdo Uh, acá hay otro más Toma ¡Bumba! Muy bien Muy bien Ahora vamos al horno Seguro que Seguro que Por acá debe haber Tienen que haber por acá Vacas Para que me Pueda hacer otros libros también Unos libros A ver, acá y va Acá y va, acá y va Acá y va, acá Uy Muy bien Tenemos cuero O allá veo Otro cerdo más Muy bien Ya veo el horno Vamos a poner el horno Esto es suficiente Bien, nos llevamos el horno Con todo Muy bien Aquí olaba Muy bien Allí volaba Vamos 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 Aquí hay un aldeano Un granjero 18 Trigos por Un esmeralda Muy bien Muy bien Aquí hay un cofre A ver ¿Qué va a haber? Para que haya diamantes No, no hay diamantes Uy, pero hay Mucho hierro Unos pantalones Muy bien Pantalones Uy, armadura de oro Para los caballos A ver No, 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 no A ver este ¡Oh! Mirá lo que hay Una pirámide Muy bien Vamos a ir a la pirámide Primero vamos a dejar Todas nuestras cosas En alguna de estas casas La iglesia no La iglesia no las queremos Vamos Vamos a ir Por Ay, si nos quedamos ahí En la En la pirámide Mirá la pirámide Mirá acá Muy bien Vamos a dejar algunas cosas Guarda que por acá Se pueden generar Algunos creeper Dejame la cama ahí Vamos a dejar Este cofre acá Para dejar Todas las cosas Esto Esto A ver Esto 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 Todo esto Ah, me voy la armadura Y esto No lo llevan El gigarro Esto Dejamos acá Nos llevamos Un poco de madera Vamos a contar Esto con esto A ver Muy bien Dejamos esto Esto acá Esto acá Uy Dejamos esto acá Y esto acá Muy bien Dejamos acá el carbón Vamos a ir Haciendo Cocinando esto Y también Y también Nos vamos A fabricar Más antorchas Esto Muy bien Listo Hacemos las antorchas Lo colocamos Por acá Acabo de todo cerrar Muy bien Listo Quedo iluminado Quiero ir Quiero ir Quiero ir Muy bien Dejamos esto Y que ten mucho cuidado Con la trampa Que hay ahí Muy bien Dejamos esto Voy muy bajando Baja por acá Guarda 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 Y está Muy bien Muy bien Vamos a sacar todo Uh Más hierro Uh No ha tocado Esto Esto creo que Lo habíamos agarrado En el cofre Creo O igual no A ver También yo quería Unos libritos Por ahí Nos agarramos La TNT Acabamos esto Y pues nada Subimos Subimos Y subimos Listo Vale Vamos a sacar esto Vamos a sacar Esto Y vamos a sacar Esto Y pues nada Vamos a sacar Vamos a sacar El hierro Teníamos hierro Vamos Tenemos esto A ver Nos agarramos Las flechas Nos agarramos Yo digo que nada más Esto dejamos No había tocado La 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 De oro Y la de hierro Para los caballos Bueno Vamos a colocar Más Más potes Por acá No, no Esto no está Lo vamos a dejar 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 Vamos a dejar Esto Esto no Esto no Esto no La verdad Que a mí no me sirve No sé Creo que yo estoy listo Dejamos Esto Dejar Ni acá Entonces Es una espada No sé Una de hierro De hierro Vamos a ir Esto Esto Muy bien No me alcanza Para el casco Muy bien Vamos a salir De acá Por Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Verdad? Muerto Tenemos que iluminar Esa zona Guarda Guarda Puede haber Otro creeper Espero no morir Uy Arquero Un trofeo nuevo Arquero Muy bien Muy bien Iluminaremos Esto No Iluminaremos Esto también Porque A ver Vamos a ver Vamos a agarrarnos Un poco de esto Muy bien Listo Uy Lo hemos visto acá Muy bien Estamos por acá Bien Yo diría que Por acá Podríamos salir Oh Moreno Toma Bien Vamos a dormir Vamos a dormir Para que Sea de día Acorda Que Por ahí Me pareció Ver una araña Muy bien Muy bien Muy bien Oh mira Un Un No no Bien Para el arco También Voy a meter La de araña Mira Muy bien Va Es el hilo Pero bueno Un creeper Un creeper Creeper araña Espero que los aldeanos No hayan muerto Porque Quiero cambiar Cosas Con ellos Bien Ya tenemos Para un arco Nuevo Otro Creeper Yo creo que En el desierto Se crean Más Los creepers Por la arena A ver Paletando Un diamante Muy bien Y si cambio Veinte Trigo por Una esmeralda Hasta llegar A trece Muy bien Vamos A Ordenar Un poco Las cosas Vamos Por allá A ver Tenemos el mapa Ay no Creo que lo dejamos O igual Lo perdimos En el anterior Capítulo Está acá Está acá Muy bien Vamos A Ir Un poco Por allá O ¡Oh! ¡Oh! ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Muy bien! Si no suena, nos vamos por allá, por allá, por allá, por allá... ¡Muy bien! Me gustaría conseguir unos lobos... Voy a ir a una mini Picari, Picari, Picari... ¡Oh! ¿Por qué hay más carbón? Vamos a picar un poco de carbón para acá... ¿Qué más hay? ¡Oh! ¡Hierro! ¡Muy bien! Esto me va a servir para el casco... ¡Ya tengo un casco! ¡Muy bien! Vamos a agarrar el carbón de atrás que quedó por acá... Bueno, chicos... Ya se va a acabar el episodio de hoy... Espero que les haya gustado... En el próximo episodio continuaré picando... Y bueno... Nada... ¡Nos vemos! ¡Chao!